Me dijeron que en mi primer día tendría un encargo fácil. Llevar todo el alijo de contrabando al Mercado Negro del señor Mora. Nunca pensé que tendría la poli persiguiéndome. Allí estaba, el Mercado Negro. El lugar donde podría conseguir todo tipo de premios si seguía las instrucciones que me daba mis superiores. Las puertas y ventanas dan acceso a participar en juegos, concursos y trapicheos para conseguir alijos de regalos muy interesantes. Rápido, a por todas. Ron Contrabando. Corre, entra y pilla. Mercado Negro.